Una fecha, el 2 de febrero, un protagonista, Estados Unidos, y un objetivo, salir del tratado INF con Rusia. Un acuerdo histórico, el primero de desarme sellado durante la Guerra Fría por ambos países y destinado a eliminar todos los misiles nucleares y convencionales de rango corto y medio. Así lo explicó el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Cuando un acuerdo se descarta de forma tan descarada y nuestra seguridad está tan abiertamente amenazada, debemos responder. El anuncio da comienzo a un proceso de seis meses tras los cuales Estados Unidos se retirará definitivamente del tratado. Un riesgo, según la Unión Europea, que podría iniciar una nueva carrera armamentística entre las dos grandes potencias nucleares del mundo. Pero una decisión con camino de vuelta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dejado la puerta abierta a mantener a su país en el tratado si Rusia vuelve a cumplir con lo pactado en el acuerdo. Supondría la destrucción de todos los misiles, lanzaderas y equipos asociados que violan lo suscrito en el texto de 1987. Washington y Moscú se acusan mutuamente de violar el tratado que prohíbe a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto y medio alcance.